La mujer bonita Engañarle, porque el hombre siempre trata de engañarle De hace mil promesas solo cumple una Porque deja a un niño metido en la cuna Porque deja a un niño metido en la cuna Cuando el hombre feo busca mujer guapa Es fracaso afuera y esclavo en la casa Es fracaso afuera y esclavo en la casa Entre las mujeres no hay ninguna fea Porque siempre tiene algo que batea Mujer bonita ten cuidado Si no te echan para un lado Mujer bonita ten cuidado Si no te echan para un lado Oye mujer bonita también ten cuidado Yo te lo digo ten mucho cuidado Mujer bonita ten cuidado Si no te echan para un lado Mira no le hagas caso a ese tipo en la esquina Viene zafao Oye que viene zafao Mujer bonita ten cuidado Si no te echan para un lado Oye la embuste que dicen la gente Pero cuidado que mira que vienen de medio lado Mujer bonita ten cuidado Si no te echan para un lado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Dale otro besito a la boquita y ten cuidado Pero nunca te lo digo yo, con la garcasa es el tipo, y la vida que viene me llorao El hombre cobarde no tiene mujer, porque coger el guapo y se la quita Oye mamita buena, pero que me casito a mi, pero cuéngame un besito en la boca Cuidao que vengo preparao, pero ya vengo bien zafao ¡Suscríbete al canal!